Continuamos en Expolit, por supuesto, con nuestros grandes invitados, un invitado de lujo, Dani Berri. Cuando te vi dije, pero wow, estás pero de paquete, cero millas. ¿Cómo estás, Dani? Bien, estamos viendo la manera de que podamos alargar el ministerio, que sea unos 15, 20 años más. ¿Porque llevas cuánto tiempo? 39 años de ministerio. Señor, pero no se te notan los 39 años por ninguna parte, quiero que sepas. Así que siéntete contento por eso, porque cuando uno dice Dani Berri. Solo eso valió todo el esfuerzo, todo el sacrificio que he estado haciendo en los últimos 10 años, mantenerme en línea, pues, agradecido. No, y vienes con una propuesta muy chévere, porque cuando uno habla de Dani Berri. Bueno, puede sonar la música, Dani Berri es de pronto un predicador, Dani Berri es un ministro, pero Dani Berri ahora presenta también su parte, su faceta como autor, con una idea excelente, porque viene inspirado precisamente con las historias de tus canciones. Amén. Así que dice aquí, el Rey me mandó a llamar, que es uno de esos éxitos de siempre. Sí, y durante, cuando estábamos escribiendo el libro, quise que fuera algo que las personas automáticamente puedan relacionarse con el título, con las canciones, y como los hermanos ya se las saben, entonces, toda canción tiene una historia. A ver, si tomamos como ejemplo, el Rey me llamó a llamar, que es justamente la que está del título, ¿qué historia así que pueda sacar como un pequeñito resumen? Bueno, bajo esa canción, ahí hablamos un poco más sobre mi comienzo cuando estaba comenzando en el ministerio, personas que influenciaron mucho mi vida. Muchas personas no saben que por nueve años viajé con Gigi Ávila por toda Latinoamérica en la década de los 80, década de los 80, finales de los 90, y eso fue una experiencia para mí increíble. También en el año 83 visité a Brasil por primera vez, y en cuestión de un año todas mis canciones llegaron a los primeros lugares de la radio en portugués, allá en Brasil. Imagínate. En el 86 gané un disco de oro por la venta de 100.000 copias de mi primer disco, Gloria a Dios, y eventualmente aprendí el idioma, y es mi tercer idioma hoy, porque lo leo, lo hablo, lo escribo, y varias canciones que hoy el pueblo cristiano goza no nacieron en español, nacieron en portugués, y yo las traduzco al español, te voy a nombrar tres. El Rey te mandó a llamar, himno de victoria, y alaba a Dios. Alaba a Dios, aquí la tengo, la separe porque es uno de esos éxitos de siempre. Exacto. Y quién se iba a imaginar que el portugués fuera uno de esos idiomas tuyos. A ver, dame un saludito en portugués. A paz del Señor para vosotros. Quiero mandar una saludación a todos mis hermanos brasileños que están escuchando ahora. Dios abençoe mucho. Un placer para mí estar en este lugar aquí para hacer una entrevista con mi amiga, Claudia Pinson, amiga de mucho tiempo. Mucho tiempo. Buen día para vosotros. Azaí, no me preguntes más, solo digo buen día para vosotros. Mi esposa, Sara, solamente una frase. Yo tengo mucha fome, tengo mucha hambre, porque nunca se va a morir de hambre. Ay, Dios mío, que linda. A ver, esta historia de Alaba a Dios, esta es una canción que no importa los años que pasen, uno la oye y uno llora, uno sale ministrado. Es una canción increíble. Lo increíble es esa canción que fue lanzada en el año 2000. Imagínate. O sea que el año que viene va a tener 20 años. 20 años. Y todavía hay personas que vienen. Y dice acá, estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza es, él escuchará. Impresionante. Y es una receta que suena tan fácil, ¿no? Y la gente, todo el mundo se identifica con eso. Porque quién no pasa por prueba, quién no pasa por... A ver, cántame un pedacito. Oh, alaba. Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Ay, no, no, no me pongas a cantar a mí. Aquí yo sí hago el oso peludo. Qué bello, qué levo. Pero miren, aquí está nuestro querido Dani Berrios, ahora como autor, con este libro que cuenta las historias de sus éxitos, de sus canciones. Lo comencé hace dos años. Tú dirías un librito tan chiquito sin terminarlo. De verdad. Y respaldado. Mira, ahí te están llamando. Tú como autora debes saber cómo es. ¿Te están llamando a Lina Barrios? ¿En serio, Dani? ¿Así de confianza, no? No, 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 ese es mi esposo. Ah, yo dije, lo está llamando a Lina Barrios como habla portugués. La jefa. La jefa. Pero la verdad que plasmar 39 años de ministerio en 144 páginas es imposible. Pero lo que estamos tratando de hacer también con el libro es mostrar un lado más humano. Porque todo el mundo te conoce en escenario. Sí. Inclusive yo comparto cosas en ese libro que son íntimas que yo nunca lo había hablado y menos plasmado en un libro. Claro. Entonces, pero creo que era importante porque yo creo que el pueblo realmente me conozca bien a fondo. Ahora tengo una mejor idea de realmente quién es Dani Barrios. Qué rico. Pues aquí queda, miren, y escribieron sobre él Roberto Orellana, René González, su pastor Luis Ángel Díaz Pavón. Aquí le mandamos un fuerte abrazo. Así que Dani Barrios, ahora en su faceta como autor, nos presenta pues este gran éxito literario y lo aplaudimos. Claro que sí. Gracias. Gracias, Dani.